y hola qué tal a todos amigos bienvenidos a otro vídeo para el canal de express silver donde realizaremos un pequeño unboxing y una opinión acerca de los comentarios que han surgido de este nuevo lanzamiento de playstation the last of us parte 2 tenía pensado traerles este vídeo desde el día de su lanzamiento pero pues una empresa misma que se ve en la paquetería del juego tuvo un retraso de casi una semana aún con preventa hablaría de este tema pero pues estamos en plena pandemia así que lo entiendo un poco pues básicamente el juego viene en dos discos amigos uno de data y el otro ejecutable amigos con un contenido para instalar de casi 5 gigabytes al interior se los juro que esperaba al menos un sticker o un código de descuento para playstation store como pasó con god of war entre otras entregas anteriores pero lo único que encontramos por casi dos mil pesos que vale el juego es una habilidad para tener más munición en el juego y publicidad de predator hunting grounds y ghost of tushima pero en fin y pues bueno amigos todo empezaba bien para este juego cuando empezamos a ver las calificaciones de muchas reviews oficiales de sitios importantes como metacritic y open critic poniéndolo al nivel de magnífico y esencial donde se dejaban ver puntuaciones altísimas de otros sitios se habló de que el juego era por años el proyecto más ambicioso de nauri dog dejando a un lado sus entregas más vendidas como uncharted el desenlace de ladrón que había venido de una calificación altísima también sabemos por sus entregas que nauri no vende humo y con estas palabras no dejaría nada a desear del que para muchos es el mejor juego de la historia en su segunda parte pero todo esto cambió cuando la aldea del fuego atacó bueno perdón de los usuarios al haber votado la cantidad de 73 mil 124 votos el día de su lanzamiento a desfavor del juego las notas de los jugadores bajan hasta un 3,3 esto es resultado de lo que se le conoce como review bombing el review bombing es una actuación en masa por parte de los jugadores que no están conformes con algún aspecto del juego y deciden ponerle una puntuación muy baja en páginas como metacritic en la mayoría de ocasiones lo que esto es es que les molesta a estos usuarios algo relacionado con algo externo del propio juego alguna política del estudio alguna decisión de los desarrolladores etcétera es una especie de protesta masiva por algo que los fans consideran negativo y adivinen qué es así es en plena 2020 porque la protagonista es una mujer y además es lesbiana creo sería muy estúpido de mi parte seguir hablando de este tema a ustedes creo que la mayoría de los jugadores tienen y han vivido demasiadas entregas con amplios criterios parecidos a este sólo puedo decir que porque cuando mataron a dom en years of war no pasó nada pero cuando matan a joel todos terminan odiando el juego sencillo todo va relacionado a la toxicidad que está acabando con la industria y además la eterna guerra de consolas además de haters basura que tienen sus borreguitos que siguen corrientes al final todo parece ser plan de personas de otros gustos pero en fin he jugado ya los primeros 45 minutos del juego amigos y es una obra maestra podría decir que el juego está a la altura del primero pero nunca lo superará espero les haya gustado el vídeo amigos y suscríbanse y denle like si quieren más vídeos así comenzaré a subir más contenido de The Last of Us parte 2 y hasta luego pero cruzas medio país con alguien ella quería hacer algo útil con su inmunidad tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura tal vez yo solo quería ayudarla y luego llegamos hallamos a los luciérnagas gracias a ella iban a poder desarrollar una cura el problema era que moriría santo cielo doctor ¿qué estás haciendo aquí? no puedes llevarte es nuestro futuro piensa en las vidas que pod... si se me получается bien chau no puedes